Bien, seguimos adelante en la discusión acerca de los municipios quebrados. Técnicamente, no sé si el término sea el adecuado, pero así nos lo platicaba ayer el secretario de Hacienda Estatal. Y no solamente aquí en el Estado, él hablaba de más de 80 municipios con serios problemas de liquidez, incluso para el pago de la nómina, sino en todo el país, en cadena. El alcalde decía que Mérida es el municipio de los pocos municipios que se salvan en el país. Pero bueno, vamos a platicar sobre este y otros temas con el doctor Armando Vaqueiro Cárdenas, secretario de Planeación y Presupuesto. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Existe la denominación quiebra financiera económica de un municipio? Supongo que debe de ser posible, José Luis, pero yo no tengo ningún antecedente de un municipio que haya sido declarado formalmente en quiebra. Lo que sí es cierto es que hay muchísimos municipios que hoy en día no tienen recursos suficientes y están pasando por una situación extremadamente delicada. Por ejemplo, ¿delicada para el pago de qué? Pues incluso se puede prever que no pueden pagar sus nómanas. Tienen adeudos de impuestos, tienen adeudos con agua, tienen en otros casos adeudos con derivados de pasivos laborales que no pueden atender. En fin, es un conjunto de cosas que no necesariamente han surgido en estos dos últimos años, sino que son situaciones que vienen arrastrando y que tarde o temprano pues tienden a explotar. Cuando se junta con una escasez de recursos propios, pues entonces se presenta una situación difícil. Ante esto, ¿qué hacer, doctor? Bueno, entre las cosas que se pueden hacer es esta presión que los estados han llevado hasta el secretario de Hacienda, ¿no? Para que de alguna manera se sustituyan parte de los recursos perdidos. La pérdida de participaciones de los municipios ha sido muy sustancial, ¿no? De hecho, para los municipios del Estado, la pérdida en relación a lo previsto al mes de junio es como de unos 193 millones de pesos. Si uno lo compara contra lo que recibieron en el mismo periodo del año anterior, comparamos primer semestre de 2008 contra primer semestre de 2009, esto significa una pérdida del 22% de sus recursos. Entonces, en parte, la reunión de los gobernadores mañana tiene que con el secretario de Hacienda es para que termine este esquema de bursatilización que le va a permitir al gobierno federal tener más recursos para compensar parte de la pérdida que han tenido los municipios. La otra es lo que se tiene que hacer cuando se experimenta una pérdida temporal de ingresos. Y quiero hacer la diferencia entre una pérdida temporal de ingresos y una pérdida permanente. Cuando la pérdida de ingresos es permanente, no hay otra cosa que hacer que recortar el gasto presupuestario. Cuando es temporal, entonces hay que buscar la manera de financiar la falta de recursos por el periodo necesario a que se restablezcan a su nivel original. Este es temporal. Este es temporal. Y yo creo que una de las opciones que tienen los municipios es endeudarse, conseguir préstamos en el mercado. Afortunadamente, en días pasados, no sé si se recuerda, el Congreso aprobó una nueva ley de deuda pública que precisamente facilita el endeudamiento de los municipios en el corto plazo para hacer frente a pérdidas temporales e inesperadas de ingresos. ¿Cómo acompañarlos desde el Estado para que no sean deudas irresponsables? ¿Para no seguir prolongando de nuevo esta herencia que se le deja al próximo gobierno? Bueno, yo pienso que debemos de pensar que gran parte de la problemática heredada es un reflejo de que los municipios realmente no utilizan en su totalidad las fuentes de ingresos que tienen disponibles. Por ejemplo. Por ejemplo, el predial, por ejemplo, el agua potable. No cobran estos servicios en el grado que deberían de hacerlo. Naturalmente, pues no generan sus ingresos. ¿Lo consideran políticamente incorrecto muchas veces? Yo creo que a veces... Cuando no conocen las bondades. Puede ser que lo consideran políticamente incorrecto. En otras ocasiones, simplemente no tienen la capacidad administrativa para hacer los cobros. En otras ocasiones, muchas veces los usuarios se quejan de la calidad del servicio y no están dispuestos a pagar. Entonces, es una especie como de círculo vicioso que tenemos que en alguna medida entrar a resolver. Desde el Estado. Yo creo que tendremos que buscar la mecánica, dado que los municipios son autónomos. Sí, claro. ¿Hay cuantos municipios que podrían muy bien aguantar un catastro o un cobro de agua, etcétera? Pero hay otros que no tienen, pero... Así es, pero eso se puede subsanar, ¿no? A través de alguna figura de asociación intermunicipal. Una compensación, ¿no? Que se encarga de hacer cobros o de hacer programas, etcétera. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro para el auditorio sería el de alguna planta de procesamiento de desechos sólidos. No puede haber plantas en cada uno de los 106 municipios. No se justificaría la erogación, pero sí puede haber uno para un grupo de municipios que conformen una región, ¿no? En donde comparten los costos y ceden las facultades de cobro. ¿Su apuesta sería a regionalizar al Estado? Yo pensaría que en la práctica eso sería lo que convendría hacer. De hecho, hace aproximadamente unos 8 o 10 meses... Sin que pierda su autonomía, desde luego. Así es. Hace 8 o 10 meses se hizo una regionalización del Estado, que sustituyó una que tenía aproximadamente unos 15 o 20 años, ¿no? En donde se agrupan los municipios que tienen algunas características especiales, ¿no? De hecho, antes había una región que era la región de Mérida, hoy se habla de una región metropolitana, que incluye los municipios conurbados. Entonces, teniendo esto como referencia, pues muchos proyectos se pueden llevar a cabo con estos... ¿Y la ciudad grande arrastra a la más pequeña o al municipio más pequeño? En términos generales. ¿Y van jalándolo? Y se van apoyando de esta manera. Pero esto quiere decir que se llega a una especie de acuerdo, ¿no? Ok, claro. En donde los municipios vean claramente la ventaja de ceder algunas de sus facultades voluntariamente. Dígaselo a muchos de los alcaldes que son reyesitos en sus pueblos, muchos de ellos intocables, imposibles, ¿no? Así es, es muy difícil. Y no solo por la extracción política, sino porque sienten que... Pues ha habido una tradición, ¿no? De malinterpretar la autonomía en algunos casos, ¿no? Y yo creo que el concepto de autonomía, la intención original no era simplemente que cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Porque un municipio que hace lo que quiere puede estar perjudicando al siguiente. Al siguiente. O levantar fronteras, ¿no? Entre ellos. Exacto. Entonces, la apuesta sería regionalizar el Estado, tratando con ello de que municipios más grandes puedan un poco cobijar a los otros. Puedan cobijar a los otros. Compartir los servicios. Exactamente. Y para evitar también lo que sucede, cada vez que entra una municipal, ¿verdad? Despiden a todos los empleados. Entonces, estos empleados se inconforman, demandan, hay precios laborales, casi siempre ganan. Y entonces, el municipio va acumulando adeudos que, como nunca paga, crecen y crecen y crecen. Entonces, tiene que haber un esquema de probablemente en donde o hay una carrera de servicio civil, que sería ridonio, ¿no? O bien, un esquema de contratación en donde tu trabajo es por tres años, ¿no? Y al término de los tres años no hay... Se disuelve el... Se disuelve el contrato, ¿no? El compromiso. El compromiso. Y ya no hay esta posibilidad de hacer demandas. Doctor, la pregunta de los 64, podríamos decir millones de pesos. Entonces, ¿cuándo saldremos de esto? Para efectos de deuda pública, de que los municipios tengan sus recursos, etcétera. Supongamos que mañana el secretario de Hacienda dice no hay recursos. Eso presentaría una problemática mucho más compleja. Tendríamos que realmente examinar qué rubros del gasto son susceptibles de ser recortados. Si definitivamente no van a haber recursos, que afortunadamente creo que no va a ser el caso, yo creo que lo que va a anunciar el secretario de Hacienda mañana es que, en efecto, echa a andar el esquema de bursatilización de ingresos futuros de los gobiernos federales. Tiene que ser muy rápido, ¿no? Va a ser muy rápido. El país está cayendo en pedazos. Va a ser muy rápido. De hecho, nosotros esperamos que haya una repartición de fondos relativamente pronto y después, a finales de agosto, a mediados de septiembre, otra repartición grande derivada de la bursatilización. ¡Gracias!